¡Hey! ¿Cómo están todos? Yo soy Leonardo Sánchez y bienvenidos a un nuevo video en el canal Se deja a lo mejor con la voz un poco baja y es que es de noche cuando estoy grabando esto Y es que también escucharán que es diferente la calidad o el estilo de la voz a la hora de ver todo el video Y es que tuve un pequeño problemilla con el audio del principio a la hora del saludo No sé la verdad que pasó, simplemente no se grabó la primera parte Se grabó ya hasta después cuando estoy en la lucha Tampoco es que haya dicho algo muy relevante al inicio, simplemente el saludo de siempre Obviamente decir que ya estoy de vuelta otra vez Que estamos continuando la serie de SmackDown vs. Raw 2009 Y pues simplemente quería sacar eso, decir eso No sé, insisto, no sé por qué no se grabó la primera parte Pero bueno, no los voy a entretener más, los voy a dejar con el video También lamento porque ya los voy spoileando Los voy a spoileando porque todo el video va a ser una sola lucha contra Big Daddy B No sé si se acuerdan que cuando acabamos el capítulo anterior Nos quedamos en esa lucha contra Big Daddy B Y lamentablemente todo este video va a ser eso Lamento mucho eso, pero pues es que me enterqué Me enterqué en sacar esa misión Pero bueno, espero que les disfruten, espero que estiré un poco con mi rage Así que solo espero que disfruten este video Así que los dejo con el resto de esto Ya estamos en el combate contra Big Daddy B Espero acordarme de los botones porque les digo que vengo de De la saga, bueno, del juego anterior a este Y la verdad no No sé que tan igual son los controles Pero ahorita ya vi mientras que Que para levantarme necesito pararme con I Eso no me acordaba Eso es lo que me jode bastante Con... Ah, no me quería bajar Ok Le tiraste Que me jode bastante la dificultad leyenda Y es que te revierten mucho Es algo, creo que de las cosas buenas que han hecho en los juegos de 2K Que no te están revierte y revierte cada segundo Además estoy bastante frío No, no me acuerdo Es más, no me acuerdo ni cómo jugar con control Porque no lo estoy jugando con control Lo estoy jugando con teclado Así que pues ya desde ahí vamos mal Suéltame, cabrón Suéltame Suéltame Pégale, Pong Pong Ey Ey Chiquito Ey Eso, eso Bien, bien, Pong Bien Vamos a ponerlo nosotros Claro que sí Reviérteme Insisto Siento que la máquina En dificultad leyenda Revierte más De lo que debería Se la pasa revirtiéndote Ahora para varias Este güey ya tiene el Ok, lograr un movimiento personal Tengo que ganar el minuto y medio Y no creo que eso pueda pasar ahorita Con lo bastante frío que estoy Vámonos Si se lo logro aplicarnos Si se lo logro aplicarnos Si se lo logro aplicarnos Con los nuevos Pinche poderío Vámonos Vámonos a dormir El perro Para hacer el pinner así, ¿no? No, así, así, así Venga, venga Cuéntale, cuéntale Uno No, manchen Hagamos que eso No pasó Ya estamos aquí En el combate De CM Punk Contra Big Daddy V A ver, voy a parar yo Ah, pero claro Este güey me tiene que Güey, va a ser imposible Ganar a este güey Pero no Me voy a rendir Güey, es que si no se invirtiera En todo O sea, no No puedo aplicarlo En la llave Sin que él me lo invierte Es lo que yo más Me molesta de estos juegos Son Es mi saga favorita De videojuegos Relacionados a la lucha libre Pero es imposible Y de aquí no me voy Hasta que lo haya hecho Como es debido Repito La única manera que veo De poder ganarle a este güey En menos de un minuto y medio Es dejándolo fuera Y ganar por contado El problema Es que este güey Se la pasa revirtiendo Todo Todo lo que hago Como ustedes podrán ver Entonces me está complicando Bastante la historia ¿Por qué el señor Puedo hacerla ya? ¿Por qué tiene esa preferencia? Me está complicando Bastante Porque no puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada No puedo hacer absolutamente nada Contra este güey Lo trato de sacar Y todo el tiempo Güey Estamos a un metro de distancia No me jodas Es imposible Hacer que este güey Se quede abajo O hacer una llave La primera llave que le hago La segunda llave que le hago Ya Se quedan dos llaves Ya no puedo hacer nada más Si logro quedarme así Puedo Puedo intentar ganarle El primer mes Revierte Todo lo que hago ¿A dónde va chiquito? Ven acá Tú no te vas a decir tan fácil O tal vez sí Porque ya me vuelve a invertir ¿Puedes revertir Algunos de los golpes Que te da? Es que es imposible No me deja ni siquiera revertir Les juro que estoy apretando El maldito botón Y no me deja revertir Eso sería lo único Lo único que le critico A la saga de Smack Numbers World Pongan un límite de inversiones Porque se vuelve muy castroso Que no puedas aplicarle una sola llave A tu rival en legendario Porque hay que aclarar Este detalle únicamente pasa en legendario Repito Hace que le dé Esa dificultad al legendario El hecho de que te esté Invierte Invierte E invierte Eso es lo que le da dificultad No es tanto el hecho De que sea más difícil No es tanto ese rollo Fue No lo trataba de quitar Porque yo no quería hacer Y que a ti no te dejen divertir Absolutamente nada Esa es la dificultad La dificultad está En las inversiones Por eso digo Lo único que yo lo aplaudo A la saga 2K Que no No te pusieron Una inversión ilimitada Te pusieron Limitadas inversiones Y funciona Porque si no Pasa esto Que la máquina En vez de ser más Más difícil Te hace más llaves Y demás Lo que mejor Lo que mejor hace Es invertirte Es lo que mejor hace Invertirte en la máquina Cuando está en legendario Y obviamente Este wey Como no le puedo cargar El remate Y si se lo cargo Y se lo aplico Se sale de la cuenta Entonces Porque como se podrán Dar cuenta Es imposible Imposible Dañarlo más Cuando le haces El remate El wey Sencillamente No Le importa poco Le importa poco Al wey O sea El wey Está cabrón El wey Está gigante Está enorme Obviamente No le puede Hacer nada Con el remate Vea wey Le hago una llave Y Y se le invierte Como si Wey Estoy revirtiendo Estoy invirtiendo No nos dejan Ni siquiera invertir Ese tipo de llaves Y cuando escuchan El 5 Se meten En chinga arriba Y para ver El juego Está yendo lento Disculpen De que esté yendo lento Desconozco Por qué está yendo así Para la próxima Mejor lo grabaré Ahorita estoy grabando A dos pantallas A lo mejor también Eso puede ser problema Así que mejor Para la próxima vez Simplemente Lo haré A una sola pantalla Desde la computadora Voy a intentar Retenerlo Lo más posible Ya va en 3 Vale por el 4 Ok ya Ya se empieza a ver Lastimado Big Dadiv Lo peor es que Ahorita va a llegar Al 5 Y se va a volver A meter Al ring No creo No creo poder hacerlo Porque en los 10 segundos Que pasan Vamos de nuevo Repito Ya no es que sea difícil Déjame decirle algo En SmackDown vs. Rojo Creo que es un poco Más balanceado Porque si Te invierten O sea Se la pasan invirtiéndote Como si no hubiera mañana Eso no No se puede negar Pero creo Que tratan de hacerte Un poco más Güey Porque después de que Recibo el primer golpe No puedo invertirlo después Porque no me deje Invertir este tipo De cosas Ah porque esa es otra Aquí si no te aparece El símbolo De que puedes invertir No No te deja hacerlo Tíralo Tíralo No se me puede juntar No se me puede juntar Más cosas Estoy a punto De ganar la vida Y justo vienen a tocar Qué cosas No Y no No es tanto El que vengan a tocar Porque eso En chinga Pero mi perrito Es un poco Histérico Es un poco territorial Vaya Así son los chihuahuas Y en cuanto oye Pasos afuera Empiezan a nadar Como si no hubiera Un mañana Entonces Por eso tenemos que cortar Una disculpa Todavía lo tenemos Todavía lo tenemos Ya va en 7 Ya va en 7 El wey está tirado Vamos a pararlo Por si las moscas No Ok Pero el wey Ya lo tenemos lastimado El wey lo tenemos lastimado Lo tenemos lastimado Venga Venga Buenas patadas voladoras Buenas patadas voladoras Pongo Pocas son las veces Que me sale eso Ok Me quiere sacar Este wey a mi Que tírame Pero vente Vente tú conmigo Vente tú conmigo Chiquito Ok Ya te tengo la medida Eh Se deberían estar Los escalones Ok Me tiene afuera Y son unos buenos Bueno O sea Si es bueno Pero El chiste Que yo lo tenga controlado Ok Esa fue buena A ver si quiere parar No te vas a parar Chiquito Aquí te tenemos Bien agarrado Vamos a levantarlo A ver si aquí También se puede hacer Si funcionara Mi maldita Palanca Y claro Lleva para arriba Wey Repito No se cuantas veces Voy a tener que intentar Y esto Porque en serio O sea La única manera Que hay para ganar La Big Daddy Es esta Es la única Que conozco Es la única Que me resulta Creíble Porque ya le digo yo Que si tratara de Ah claro Wey Deberías poder Soltarte En el otro Puedes hacerlo No me jodas O sea Hasta el mismo juego Yo creo que entiende Lo que quiero hacer Y por eso Buscan meterme A toda costa Te voy a ganar Big Daddy Así me cueste La vida No, no, no Bájate 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 Porque no se puede subir Puedes dejar Invertir un segundo Por el amor de Dios Gracias Vamos a pararte Big Daddy Buena, buena Muy buena Muy buena Ah no Arbitro Que pedo Me está dando Golpes bajos Hasta por las rodillas Claro Y como Le invierte todo Ven a pegarme Puto Ven a pegarme Puto Ah claro Todas las veces Que ha venido por mi Nunca hace eso Además Es la manera más Incómoda De pararse O sea En el Snug Dumber Su Road 1008 Simplemente es apretar Un botón repetidamente Aquí es Necesariamente Hacer eso Lo peor es que Ni siquiera voy a Por Olvido Varias bromas malas Después Pero podemos intentar algo Tómalo Ahí está Abajo Cuenta Me va a aventar Yo lo sé Uno Dos Sabía Lo sabía No llegó ni a dos No llegó ni a dos Va un remate Tiene la cabeza naranja Tiene la cabeza en rojo Por favor Por favor Gané Pero estoy seguro Que no gané En el tiempo que era Me lo va a marcar Como error Estoy seguro Es que estoy seguro Sé que Sin Pong Es un duro Competidor Pero me ha sorprendido Que ganar esta noche Nadie pone en duda La fortaleza de Pong Es su comportamiento Lo que me preocupa No me acuerdo Ni que más estaba pasando Disciplinado No Ha logrado una victoria Aquí En el No Way Out Ya les digo Yo no me acuerdo Ni como va la historia No me acuerdo Vamos a pasar esto Porque por alguna Señora Sonar la canción Ah no si Porque esa escena Debe sonar la canción Lo sabía Lo sabía Lo seguía Voy a guardar acá wey Porque esta 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 me la guardo cabrón Pero yo Yo Lo voy a intentar Yo Y lo voy a lograr Yo voy a mi destino Y voy a ganar Esto es Easy W Les habla Joy Styles En compañía de Taz Y le agradecemos Su compañía Tenemos un nuevo campeón Me lo voy a decir Que es El Aya Borg Si el título Que nunca perdí Pero bueno Se ha librado Un combate intenso En el No Way Out Pero conocido contigo El Aya Borg Se ha llevado el oro Pero coincido contigo Conocer es el nuevo Easy W Champion El Aya Borg Taz No se ha cansado De tirarme En toda la serie Eso si me acuerdo Que se ha cansado De tirarme Y el Aya Borg Para ti ha sido Un paseo De esta competición Ay Un momento ¿Dónde está el título? A ver ¿Dónde dejas el título Puñetas? ¿No lo tienes? Pensaba que lo ibas a traer Eh ¿Y el título Champ? Ah Gracias Chicos Chicas Calma ¿Qué hemos estado haciendo Con mi Easy W Championship? Prometo que la próxima vez Lo grabo desde la computadora Porque no me gusta Que vaya así de trabado Una disculpa En serio ¿Tuyo? El Aya Borg No recuerdo que nadie Me lo haya arrebatado ¿Eso es cierto? Nadie me lo quitó Nadie me lo arrebató Me lo he ganado Punk Es mío Devuélvelo ¿Qué os parece si decidimos Quien es el verdadero Easy W Champion Ahora mismo En un Last Man Standing Match Sin descalificaciones 50 de atrás Y que gane El más extremo Esperen 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 Yo pensaba Ya terminar el capítulo No voy a jugar Este combate Prometo Entiendo por la siguiente Que no va a ir Tan trabado O al menos Eso espero yo No voy a jugar Esto lo voy a dejar aquí Porque ya nos Enretuvimos Mucho Con el combate Contra Big Daddy Van casi 40 minutos De grabación Bueno Al menos conmigo Yo sé que este video editado Va a quedar en mucho menos Pero al menos conmigo Va de 40 minutos La grabación Así que Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Estoy feliz De estar Otra vez de vuelta No sé cuántas veces En mi vida Habré dicho eso Y nada Yo soy Leonardo Sánchez Si te gustó Dale un like Suscríbete Para que sigamos viendo Esta hermosa serie Llamada Road to Western Mania Si no sería tan difícil Soy A ver Ustedes díganme Yo el ruto de Western Mania Me gusta Porque Va siguiendo una historia Vas Continuando la historia De estos huellas Obviamente Esos requisitos De devolver En el 2012 Y medio Y demás Son para sacar bonus Y eso me gusta Sacarlo a mí Porque al fin de cabo Si yo quiero volver a jugar Me gustaría tener las demás cosas Pero eso Lo puedo poner así Dos cosas Uno Puedo bajarle un pedaño A la dificultad Porque está en legendario Puedo ponerlo en difícil Al ponerlo en difícil Sé que me van a seguir Invirtiendo bastante Pero va a ser más asequible Y dos Obviamente O sea Eso es para Bueno Se los digo La segunda Sería Que si puedo cumplir Un objetivo Lo cumplo Y si no lo puedo cumplir Que yo lo haga Por mi cuenta Como ahorita Grave aparte Puedo repetir eso De nuevo Y sacar Eso que me faltó Esa cosita Que me hizo falta Entonces aquí va Mi pregunta Es Si a ustedes Les gustaría Que simplemente Me pase eso O sea Si lo puedo sacar Si no Y vamos a enfocarnos Realmente en ver La historia Vamos a enfocarnos En seguir Toda la historia En este caso Decir Pongan el Roto de Surmania Y ya después Yo por mi cuenta Me puedo preocupar Por todo eso Así que A ustedes Díganmelo Yo fue Leonardo Sánchez Y nos estaré viendo En un siguiente video Chao